Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a analizar a la unidad Aerith más a fondo, ya que pude obtener esta unidad, así que podemos verla. Antes de empezar con el video, comentarles que no voy a hacer review ni de Graciela ni de Last World, sin embargo rápidamente en este video voy a explicar también de esas dos unidades. Primero que todo Graciela es muy buena unidad como unidad de perforación, sin embargo actualmente en el meta que tenemos, o sea con la llegada de Cloud, ella se queda muy muy por detrás, no es mala, pero vas a tener que gastar bastantes recursos para tenerla bien equipada y que no te la maten. En cuanto a Last World, ha vuelto con su ex-job y con una nueva carta de visión para que esté repotenciado, es decir, se pone fuerte, sí, siempre y cuando cumpla la condición de que esté en un equipo de hielo, porque si no, pues la carta solo va a beneficiarlo a él y, pues, pierdo las estatísticas por las puras, ¿no? Si vas a usar a Last World en un equipo de hielo, pues esta carta está muy bien y su ex-job viene bastante bien para volver al meta, así que ahora sí, sin más que decir, empecemos con el video. Bueno gente, ya estamos acá de vuelta y acá tenemos ahí unidad la cual, pues, es bastante, en mi opinión está bastante bien la unidad, y no la tengo maxeada, pero no se preocupen rápidamente, vamos a analizar sus profesiones, tenemos la de Mago Blanco de Final Fantasy VII Remake, que lo que hace es recuperar vitalidad a los aliados, adicionar eso puede recuperar rapididad a tus aliados y otorgarles barreras mágicas para que no sea uno rápido, es como una fusión de soporte con Healer, que está muy muy bien, luego viene acompañado de Maga del Tiempo, Mago del Tiempo, que también es muy buena, la profesión porque te puede ayudar a poner freeze a freno, o sea, alterar los testes de los aliados para que tengas ventaja sobre el enemigo, o sea, decir, te vas a mover más rápido que ellos, cosas así, puedes hacer eso, está muy bien. Luego, señor Rúnico que puede hacer habilidades daño mágico puro, pero me parece muy mal, o sea, no me parece mal la profesión, pero no la veo con Elite, al menos que, o sea, hay cosas que te benefician, pero no, como que no la veo, igualmente. Luego tenemos las estadísticas de Elite, lo cual podemos ver que resalta en su magia, en su espíritu, en su PT y en su PA, sin embargo, carece de vitalidad, carece de defensa y carece de agilidad. ¿Por qué digo esto? Esto es tenerlo en cuenta, porque de un ataque físico te vas a moler de un golpe, literalmente, no eres de lo más rápido, por lo cual te pueden ganar en turnos, sin embargo, con Elite Job la agilidad no es tanto problema, pero aún así la vitalidad y la defensa sí es bastante problemático, más que nada por los atributos que vamos a hacer ahorita, vamos a ir rápidamente a atributos. Y tenemos acá que es equipable con bastón, sombrero, ropa y accesorios, y es débil a los siguientes tipos de ataques, corte, perforación y golpe. 5% golpe y corte y 10% perforación, eso es un problemón, porque, bueno, la nueva Graciela puede matar a él sin ningún problema, de hecho, creo que es de esas unidades que menos le va a costar, pero lo de ataque, corte y golpe si lo puedes mitigar con algún equipamiento. Sin embargo, también, o sea, lo bueno que tiene es que a los ataques mágicos los va a aguantar muy, muy bien, o sea, no hay forma de que una Elena venga y te la one-shotee, no va a pasar. ¿Te va a hacer daño? Sí, mucho, pero no te va a one-shotear, que eso es importante. En cuanto a resistencias elementales, resiste 20% de fuego, por lo cual varias unidades de fuego se van a quedar cortas con todas las unidades. Sin embargo, la debilidad trueno, que porque es de agua ella, va a ser bastante problemático, porque hay cierta unidad que se llama Cloud, que viene y te la borra. No hay otra historia. Así que, tened en cuenta esto. Luego tenemos resistencias a estos alterados, tiene resistencia 50% inútil, está muy bien eso. 50% a... perdón, inútil, digo, a Inc. Mobile, que está muy bien. 50% a... ¿Cómo se llama? Estabilidad locura. Y 10% a Morty Statania, está muy, muy bien en ese aspecto. En cuanto a su Truce Master, rápidamente lo vamos a ver. La atuenda de Elite te da 378 de vitalidad, defensa 6 y espíritu 10, que no está nada, nada mal. Tenemos protección floral, lo cual hace que aumente resistencia de ataque a unidad de los aliados de Redor durante 3 turnos. Nada, nada mal. Esto creo que es muy buen Truce Master. En cuanto a... depende mucho de lo que quieras llevarlo, ¿no? Porque la puedes equipar con la Calmi de Carrier, que ahorita lo vamos a ver. Calmi de Carrier, ¿qué se pronuncia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Esta habilidad está muy buena, porque le va a dar mucha magia y con eso va a curar mucho mejor a tus aliados. Pero si no está enfocada más que a hacer soporte, que también va a curar, no te preocupes, le equipa su Truce Master y ya. Problema resuelto. Y en cuanto a arma, le equipa simplemente su arma, que está farmeable actualmente. En cuanto a habilidades, vamos a verlas rápidamente. Ya estamos acá en habilidades y como pueden ver, tenemos acá la primera. Venga, hazme un favor. Por cierto, antes de seguir con las habilidades, estamos viendo las habilidades del rol principal. O sea, que vas a tenerlas siempre, por más que el equipe cualquier rol a esta unidad, ¿no? O sea, venga, hazme este favor, porfa, que reduce la prioridad de que el usuario sea atacado y aumenta su resistencia de ataques o no durante 3 turnos. Que se acumula estas veces lo del odio permanente, si no me equivoco. Está muy, muy bien, porque mientras menos odio tengas, menos chances de que te golpeen. Para los que se empan, el odio de este juego es el provoke. Del provoke que usan los tanques usualmente. El guerrero de la luz o Month, King Month, lo que hacen es aumentarse el odio para que le peguen a ellos nomás. Y que esto obviamente solo funciona cuando pelean las inteligencias artificiales. No cuando peleas en jugador contra jugador, porque ahí no importa. De ahí lo único bueno que recetaría sería resistencia de ataque de zona. Nosotros tenemos clara evidencia de que lo que hace es aumentar el PA del objetivo. Esto para tus DPS está muy bien. Como digo, es un soporte. Nosotros tenemos oración que interesa la habilidad para curar que recupera vitalidad a medio de los aliados de alrededor. No está nada mal. Luego, acompañado tendríamos la habilidad de veredicto fulminante. Que es lo que hace el daño medio en función de la magia del usuario al objetivo. Rosasuspea. Lo de Rosasuspea está bastante bien. Porque para los que sepan, el PA es lo necesario. Para que los enemigos no puedan tirar habilidades. Y recurran a los básicos. Que eso es lo mejor que te puede pasar. Realmente. Tenemos protector ferrico. Que lo que hace es otorgar una barrera. Barrera a los aliados de alrededor. Que reduce el daño mágico. Tres veces. O sea, esto está muy bien. Y como digo, por eso considero que hay temas un soporte que una healer. Luego tenemos favoritos del hogar de fronda. Que aumenta los PTs máximos. Que no está nada mal. Tenemos andulaciones a alteraciones al TC. Que andula freno, paro, prisi y presto. Pues no la veo. Esta creo que no va. Dependiendo si el metro se pone para abusar de freno y paro. Estaría bien. Pero no es el caso. Así que no se preocupe. En cuanto a florista de Midgar. En cuanto a florista de Midgar. Aumenta el espíritu y la potencia de curación. Que no está nada mal. Luego tenemos runa de mejor agua. Que aumenta la estresa de ataque de agua. Pero reducir la estresa de rayos no te conviene. Actualmente yo te lo digo. Porque después va a haber mucha gente. Que va a ir deleteada por cloud. No quieres ver eso, créeme. Luego con juración de veloz. Que reduce considerablemente el tiempo de activación. Que está para soportar a tu equipo. No está nada mal. O sea, para tirar habilidades como prisa. Freno, perdón. Si me presto también. Se está muy muy bien. Otra meta ingeniosa. Comenta la traspentación de espíritu y la precisión. Si la quieres llevar como un atacante. Pues ahí tienes una opción. En cuanto a habilidades de reacción. Tenemos la reacción curativa. Que es la mejor. Yo te lo voy diciendo. Que te lo voy a recuperar vitalidad mínima de los aliados alrededor al recibir daño. Que no está nada malo. Tenemos computación mágica. Que es la probabilidad de recuperar PA del usuario al recibir daño mágico. Que bueno, no es de lo mejor. Pero ahí está. Pero tenemos contra frenos. Que es la probabilidad de recibir al infligir frenos. Al objetivo de un test de unos a recibir daño. Que tampoco está nada malo. De esas tres la mejor es reacción curativa. En cuanto a habilidades verdes. Que lo estaba diciendo. La mejor es florista de mitigar. Esta siempre va a ir. Y yo te recomendaría actualmente llevarla como soporte. Que es para lo mejor que va a rendir. Y bueno, teniendo todo eso en cuenta. Luego tenemos su mejora de leg job. Que acá lo que vamos a tener es la mejora de veredicto fulminante. Que ahora va a pasar de... Va a ser ahora rayo de los ancianos. Que va a reducir sus PA. Y hay una probabilidad de infligir inmóvil. No está nada mal. Va a hacer más daño. Y va a infligir inmóvil. Y va a reducir PA. No es la mejor mejora del mundo. Pero tampoco está mal. No hay de qué quejarse. Pero tenemos mejora de oración. Que esta es la mejor mejora que he visto. Recupera vitalidad de los aliados del rededor. Medio. No está nada mal. Y acá viene un interesante. Y aumenta su espíritu durante 3 turnos. O sea. Encima de que llevas a curar. Vas a aumentar el espíritu. Está muy bien esto. Como digo. Un soporte healer. Bastante bueno. Y como última mejora. Autolazer. Que lo que hace es simplemente. Cuando matan a un nida. Si la has tirado de esto a su nida. Va a resguitar. Sin que tires láser ni nada por el estilo. Ahora. En cuanto a su límite. Recupera vitalidad de los aliados al alcance. Mucho. Y aumenta su defensa durante 3 turnos. No está nada mal. Es otra curación. Y encima te bufa la defensa. Nada. Nada mal. Nada mal. Está muy bien esa habilidad de límite. Y luego tenemos habilidad maestra. Que aumenta a evitar a máxima de aliados de agua. Más 10%. Ataque de agua. Más 15. Y magia de lucero. Más 15%. Y espíritu. Más 5. Y esas serían sus habilidades. Ahora. Vamos a pasar rápidamente. Porque no. No. Le he probado en equipos. Ya que no la tengo subida. Pero en equipos donde yo creo que va a rentar más. O en un equipo donde tengas un DPS muy bueno. O en un equipo monotype de agua. O en un equipo donde te falte movilidad. Ella va a ser muy buena opción. Y es lo recomendable. ¿No? En cuanto a carta de visión. Pues yo te recomiendo que el equipo es algo que. Aumente su vitalidad a todo tu equipo. Y que le aumente la magia. Eso es lo que yo te recomendaría. Si vas a llevarle a un equipo. Como por ejemplo un equipo con wall y cloud. Eso es lo que yo recomiendo. O que le aumente el receso ataque corte. Si es un equipo monotype de agua. Pues te recomiendo equiparle cartas. Que aumenten. Le buffeen a todo tu equipo de agua. ¿No? Como el card de ti. Y esas cosas. En cuanto a esper. Pues yo te recomiendo un esper mágico. Ya sea por ejemplo diablo. Que no está nada mal. Acá está. Diablo. Es buena opción. Lamu. Ramu. Lamu. Como lo quieren decir. Es buena opción también. Un esper que te dé resistencia a rayos. No estaría nada mal. Tampoco. Bueno. De aquí. Yo creo que el cartil. Yo podría ser. Pero es una carta que es. Bastante antigüita. O sea. En el sentido de que. No la siento tan fuerte. Pero como si yo acá. Yo diría que el equipo es a diablo. Si ya está. Y eso sería todo por el video de hoy. En cuanto a Erick. ¿Vale la pena como unidad? Si vale la pena. Pero ten en cuenta. Que para que te rinda. Vas a tener que gastar muchos recursos. Y si es que no tienes los recursos. No te recomiendo tirar por ella. Es lo mismo que con Graciela. Como decía. De ambas unidades. Si es que no tienes los recursos. No va. No te va a funcionar. Por cierto. Si tienes a Graciela. Y tienes a Erick. Hace un muy buen combo. Ya que a él le va a dar la velocidad. Y el soporte necesario. Para que Graciela rinda muy bien. O sea. Ellas dos en combo. Bastante bueno. No te voy a mentir. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es que te ha gustado. No te olvides de darle like. Y suscribirte. Y para que puedas apoyar al canal. Y que más gente pueda conocer mi canal. Y así crecer el combo comunidad. Y todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. No. ¡Gracias!